La música del inframundo de la salsa Vampiro Tú te fuiste como la primavera Como el ave que vuela Como el viento, como el sol Me dejaste en mi sangre aún heridas Y hoy mi vida vacía se convierte en mi prisión Es difícil resignarme a perderte Pues yo quiero tenerte y entregarte el corazón Cuando yo estoy contigo es todo tan bonito Pero cuando te alejas, me hace falta tu amor Y en mis noches te busco, y en mis sueños soy tuyo Qué triste es mi tormento, qué grande es mi dolor Necesito de ti Como el sol necesita una flor Para darle todo su calor Si no vienes me voy a morir Necesito de ti Es la pena que me va a matar Por tu amor yo tengo que luchar Conservarlo conmigo hasta el fin En mi mente Solo queda el recuerdo Yo que tanto te quiero Pero estás lejos de mí Una rosa Una carta en la mesa Que me dice te quiero Pero tengo que partir En mis ojos Lágrimas que se posan Mientras pasan las horas Seguiré pensando en ti Me siento confundido No consigo el olvido Si regresas ya nadie Nos podrás separar No te ofrezco yo el cielo No te ofrezco riquezas Pero si la promesa De que yo te haré feliz Necesito de ti Como el sol necesita una flor Para darle todo su calor Si no vienes me voy a morir Necesito de ti Necesito de ti Es la pena que me va a matar Por tu amor yo tengo que luchar Conservarlo conmigo hasta el fin Hoy necesito de ti Seguir conmigo hasta el fin Que nadie ya Que nadie ya Nos pueda separar Solo me dejaste Una rosa marchita Y una carta donde me dices Que tú me quieres Pero que debes marchar Necesito de ti Seguir conmigo hasta el fin Que nadie ya Nos pueda separar El tiempo pasa Y no es preciso Seguir sufriendo Mira que sin tu amor Me muero Voy a fallar DJ Vampiro Iztapalapa México Hoy necesito de ti Seguir contigo hasta el fin El tiempo te lo dirá A mí tú regresarás Hoy necesito de ti Seguir contigo hasta el fin Y de repente el sueño Se pierde en la oscuridad Hoy necesito de ti Seguir contigo hasta el fin Sin tu cariño Mi amor se acabará Hoy necesito de ti Seguir contigo hasta el fin Que nadie ya Nos pueda separar Directamente del Impromiso de la salsa Iztapalapa Mítico Enrique Nieto DJ Compiro Cuando te falling Que nadie ya